Radio Costa Cálida Noticias, la actualidad de Mazarrón en 4 minutos, con Eva Ballesta. El Mazarrón Fútbol Club vence por 0 a 2 al Fútbol Club Cartagena y jugará el ascenso como cuarto clasificado. Los goles de Dani Miguel, ambos en la segunda parte, llevaron al Mazarrón a jugar la liguilla del ascenso como cuarto clasificado. El Balazul asciende a tercera división como segundo de la Liga Regular. La derrota en casa frente al líder Minerva por 2 a 3 no impide el ansiado ascenso a tercera división. Ismael Velaqui consigue otro triunfo nacional. El equipo de la UCAM quedó segundo en esta final B, solo superado por el conjunto catalán del Corneillat. El Mazarrón Tenis de Mesa asciende a segunda división nacional al conceder la Federación dos plazas. La Real Federación Española de Tenis de Mesa amplía y concede dos plazas para el ascenso a segunda división nacional. Entre estas plazas se encuentra de Mazarrón Tenis de Mesa a nivel nacional se han concedido 20 plazas. El mazarronero Pedro José López, medalla de oro en el Campeonato de España Universitario de Futsal. La planificación por segundo año consecutivo la Federación de Sur cuenta con nosotros para realizar un curso de entrada nacional nivel 1 para formar entrenadores de sur para que puedan entrenar en todas las escuelas de España. La procedencia en este año es, bueno, tenemos 12 inscripciones y las procedencias son de Santander, Galicia, País Vasco, Valencia y Granada. 12 inscripciones, es decir, tenemos 5 inscripciones más que el año que viene. El curso de entrenador consiste en dos bloques, tenemos un bloque común y un bloque específico. El específico es el que realizamos aquí, en la aula del Centro Cultural, con un entrenador profesional que manda a la Federación. y tiene 150 horas que consiste en la enseñanza del surfing, el material del surfing, seguridad en el surfing y reglamentación y competición en el surfing. Después tenemos, o tienen los participantes, los inscritos, tienen una prueba práctica en donde corren 50 metros, no, donde nadan, donde corren 50 metros, nadan 100 metros y vuelven a correr otros 50 y tienen que estar por dentro de los tiempos que son por debajo de 5 minutos. Básicamente, eso es lo que venimos dando. Y Bahía Azul, pues confía en un año más, en nosotros, en nuestra escuela y en que nuestra zona y nuestra costa, pues, sea característica para la realización de estos cursos. ¿Todavía tienes cláusula suelo? No sabes si tu banco te está cobrando de más. Elimina tu cláusula suelo y recupera todo lo pagado de más. Defiende tu dinero, defiende lo tuyo. Abogado Miguel Fernández. Nueva oficina en Macerrón, en Calle Pintor Agustín Navarro. Especializado en cláusula suelo, accidentes, derecho civil y penal. 673-573-076. Miguel Abogado, ahora en Calle Pintor Agustín Navarro. En situaciones complicadas.